Y activistas ProVida causaron controversia en el recinto de la Universidad de Chico al mostrar imágenes gráficas de fetos abortados. Admitimos que las siguientes imágenes podrían ser perturbadoras. Hablé con muchos estudiantes de la universidad que me dijeron que vieron pancartas del grupo Project Truth en camino a clase y se sintieron incómodos. Dicen que las imágenes de fetos abortados eran demasiado gráficas y sintieron que el grupo estaba tratando de presionarlos a aceptar folletos que estaban repartiendo. Hablé con un representante de la universidad que dice que la escuela ha recibido varios comentarios preocupados de estudiantes y están trabajando para abordarlos. Aquí estamos nosotros para apoyar a los estudiantes. Es nuestra misión como personal de la universidad. Y queremos que si los estudiantes necesitan apoyo, que vengan a nosotros y pregunten para poder apoyarlos. Cuando miré este grupo sí me molestó mucho. Yo creo que sentí la molestia porque... Porque yo creo que esa decisión de tener bebé o no tener el bebé es la decisión para la persona que tiene las partes reproductivas. Entonces por eso me molestó. Sentía que... Como que querían cambiar mi mente. Dice que debido a que es una universidad pública sigue la primera enmienda de la constitución y le permite a grupos como Project Truth su libertad de expresión, pero hasta cierto punto. También dice que tiene consejeros disponibles para estudiantes que necesiten apoyo. Gracias.